Santo José, justo varón, Padre amoroso del Redentor, nuestro Padrón, Santo José, ser nuestro Padre, Santo José. Tuve las matas de protección, es el día de nuestra patrón, guía a tus hijos de innovación, a los padeños de la población, guía a tus hijos de la protección, guía a tus hijos de la protección. Santo José, justo varón, Padre amoroso del Redentor, nuestro Padrón, Santo José, ser nuestro Padre, Santo José. ¡Gracias!